El gatito tuyo te perdió por negligencia y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia, que rico tu mama, te voy a dar la permanencia Tú no eres bebecita, tú eres bebesota, frikito una masa te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota, si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía, y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón De ti, te vas con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Ahora no te vas a aprieta Dime por de la valenciaga Mami, no te haga, vete pa' que tú eres traba Tú me gustas porque eres malvada No estás operada y así me hasta la m... Lo que pa' ti es muy pa' ella normal ¿Quién anda para normal? Y si le gusta lo repite Si no diliste, jodiste Si lo ves pasar, no le piste Que esa mami es eliste Y si vamos de la cadera Dice Goldie, buena Goldie, buena El booty grande pero rico en la monea La cadera, cadera Un pecho y un primero Llego a la disco vestido de Jordán La baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a push Calladito que ninguno se puede enterar Cantándome como cuando la conocí Oh, 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 oh Rompiendo la calle como reina en TikTok El look en colores como calle en Wimwood Tengo un par de culvos escribiendo al inbox Uno de ellos es Rick Ross Julio Gordo como Ok, ok, ey, ey, ey Que a ningún babosa se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los que no es de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú le pones a mirar a la tela La merda que seguimos así Oye, papi, vamos con mis amigas para el pago Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí al tsunami Wimby, ha sido que me gusta Me pide que un latigazo Sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible, de una la patar Ay, yo, el perreo lo controlo No te gustó que nena mojone Sabes que me gusta y yo sé que te gustó Tinturón, perra, gamo, viviese en la mano Me pregunta si fumo porro, le digo fumo gramo Él me dijo que le gustaba mi olor Yo le digo eso porque el perfume es Cristian Dior Tinturón, perra, gamo, viviese en la mano 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 No te gustou, ampe, iba, veniva en la mano Tinturón, perra, gamo, viviese en la mano estens, perra, gama, viviese en la mano Tinturón, perra, gama, viviese en la mano He'll be ech Wyatique your mouth Como cuando la conocí Me gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Quiero ir por la aventura Si maluca parece que te estáis dura Toma, tu disca, hasta la plata Yeah, tell me what you want after this club You know you're nasty No, 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 no Call the taxi I'm picky with my baby I'm decided Tengo reservada de hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso nos tuvimos que payar Juntando Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dando un escándalo Me había dicho que estaba soltero Tocando la ventana hace una vez todo afuera Me la jugué pa' que nadie lo pierda, baby Ey, ¿cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres, ¿cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Ey, there's a weed without you, ah Ey, there's a weed without you, ah Hoy amo a los locos, dale que arranca la toma Quiere que yo me la coma Cuando el culo me la asoma, eso a mí me deja en coma Y esta noche quiero que se pique con todo Tú vas a conmigo, no haces coro con lodo Desde la butaca me dice que la ena Ellos los flones, mujeres y rones Y aquí salimos de día, nos fuimos a los locos Y aquí salimos de día, nos fuimos a los locos Venidas al para mí Mucho maldanteo mucha más Tanto que afrontarte y requírate năm Quírate en verdad soy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!